Hola queridos amigos, hermanos, luego de la multiplicación de los panes que vimos ayer, se sucede esta otra situación, el Señor le dice a sus discípulos que vayan, que se internen en el mar, que Él ya iría después. Pasó todo ese tiempo en oración, compartiendo todo lo que había sucedido con el Padre. Y llegó un momento entonces en que el Señor fue al encuentro con sus discípulos y no tuvo otra ocurrencia que ir caminando sobre el mar al encuentro con los discípulos. Tenemos que ver algo importante acá. El mar y el mal estaban asociados. La referencia al mar estaba hecha como algo que no se podía entender, no se podía abarcar, no se podía dominar. Entonces, por eso el mar estaba asociado a todas las fuerzas del mal. Y que Jesús camine sobre el mar indica que también Él tiene poder sobre el mal. Eso es importante saberlo. Por eso el Señor, dueño de todo, va al encuentro con sus discípulos. Y Él va más allá de todas esas fuerzas que se quieren oponer al encuentro ese. Les comparto entonces esta parte del Evangelio que relata esta situación, del Evangelio de Marcos. Este Marcos que en el capítulo 14 nos dice, A la madrugada fue Jesús hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. Claro, ¿cómo se van a asustar? Pensando que era, es un fantasma, dijeron. Y ellos llenos de temor se pusieron a gritar. Esta situación justamente les hacía recordar esa fuerza del mal que estaba contenida en el mar. Entonces Jesús le dice, tranquilícense, soy yo, no teman. Y Pedro, desafiando esa situación, bueno, si eres tú, mándame que vaya a tu encuentro sobre el agua. Jesús le dice, ven. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia, otra vez la violencia del viento, tuvo miedo y como comenzaba a hundirse, gritó, señor, sálvame. Y enseguida Jesús lo sostuvo de la mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Qué interesante saber todo esto. Muchas veces nosotros desafiamos a toda esta situación. Y queremos, bueno, señor, si eres tú, que yo también pueda ir a hacer lo mismo que hace. Y el señor nos da. Pero cuando nuestra fe tambalea y sentimos que nos hundimos, tenemos que tener también la humildad de decir, al señor, sálvame, nos hundimos. Ojalá entonces que esta situación nos enseñe a poder comprender que el señor ha vencido el mal. Que el señor también nos dice, ante esa situación difícil, tranquilícense. O tranquilízate. Que Dios te bendiga y te acompaña siempre. Y nunca dudes de que Jesús está allí para sostenerte y fortalecerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.